¡Más croní! ¡Más croní! ¡Más croní! Se inicia el partido entre todos los de Colina y Old Angloneans. ¡Más croní! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta, muchito! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡No, no, no! ¡Renco, renco! ¡No, no, no! Voy a dejar otra... Uy, voy a... ...muchas... 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias. 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 El ganador es All Anglonias 21 a 0. Gracias. Gracias.